Hola, hoy día vamos a resolver un control de 10 preguntas sobre el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. En la primera pregunta dice sobre la siguiente molécula, ¿es correcto qué? Bueno, lo que es correcto, ¿qué podemos decir sobre esta molécula en primer lugar? Que corresponde a la estructura química del fármaco carbacol. Carbacol, un agente que es similar estructuralmente hablando a la acetilcolina. Para aquellos que no conozcan la estructura, la acetilcolina es un grupo metil, CO, O y después se repite el mismo sistema. Entonces dice, ¿es un agente de acción muscarínica? Ciertamente, carbacol principalmente ejerce su efecto a través de agonismo en receptores muscarínicos. No así, no así, receptores nicotínicos, donde su efectividad es menor y de hecho los efectos acá tampoco son de gran relevancia clínica. Es un agente de acción muscarínica verdadero. La afinidad nicotínica, por otra parte, es menor. Acá dice, ¿presenta principalmente acción nicotínica? No, es principalmente de efecto muscarínico. Es un agonista de receptores muscarínicos. Es un agonista porque químicamente es un isóstero de acetilcolina. Bueno, dicho sea de paso, este fármaco, el carbacol, se ocupa en gotas para el tratamiento del glaucoma. Para el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto, no de ángulo cerrado, que es el que hay que operar, intervenir quirúrgicamente. Entonces, la segunda afirmación presenta principalmente acción nicotínica es falsa y la tercera dice, es estable a la hidrólisis por estearasas plasmáticas. Entonces, aquí se está preguntando por la estabilidad frente a enzimas que rompen grupos ésteres. Bueno, ¿es esto un éster? No. En el caso de la acetilcolina, tenemos un éster y la estearasa plasmática rompe el éster formando ácido acético y colina. O sea, el alcohol con el resto de la cadena es el fragmento de colina que, dicho sea de paso, la colina es reutilizada a nivel del sistema nervioso para poder sintetizar más acetilcolina. Pero acá, ¿por qué este es resistente? O sea, esta afirmación es verdadera. El fundamento de la resistencia se debe a que, en el caso del grupo carbamato, tenemos una fuerte resonancia del par electrónico del nitrógeno, lo que genera una pérdida de la reactividad del grupo carbonilo. En otras palabras, el grupo carbonilo pierde electrofilia. Por lo tanto, volviendo a esta estructura, tenemos que se estabiliza por resonancia y entonces la electrofilia se ve reducida. Sería entonces verdadero alternativas 1 y 3. Vamos a la segunda pregunta. Dice, sobre la siguiente estructura, ¿es correcto qué? Veamos primero la estructura. Siempre es bueno tener una idea general de a qué nos estamos enfrentando antes de comenzar a ver las alternativas. Químicamente, esta molécula se diferencia de la anterior en que tenemos un grupo éster, pero adicionalmente un grupo metil en la cadena, en el fragmento colínico. Entonces, este compuesto corresponde al fármaco metacolina. La razón de ser de este grupo metil en esta posición es generar un gran impedimento estérico. Un impedimento estérico que dificulte la ruptura del grupo éster mediado por acción enzimática o incluso por el medio ácido. Entonces, la primera alternativa dice, ¿es estable frente a este arasas por efecto estérico? Verdadero. El grupo se ve distante, pero ejerce un efecto de volumen impidiendo que el grupo carbonilo se hidrolice fácilmente por este arasas. Dos, ¿es estable frente a este arasas por efecto electrónico? No, porque a diferencia del caso anterior, aquí no hay una resonancia del grupo metil hacia el carbonilo, sino solamente un efecto estérico. Entonces, no es por efecto electrónico. En el caso anterior, en el carbacol, sí había una resistencia por efecto electrónico. Y tres, dice, presenta actividad colinérgica indirecta. ¿A qué se refiere esto? Actividad colinérgica indirecta significa que el compuesto sería un inhibidor de acetilcolinesterasa, de la enzima acetilcolinesterasa. No, no tiene el farmacóforo de inhibidores de acetilcolinesterasa. Es un agente de actividad colinérgica directa, no indirecta. Por lo tanto, la alternativa correcta sería C. Solo uno. Vamos a la tercera pregunta. Y ahora tenemos la última molécula que integra lo mejor de los dos casos anteriores. Beta-nicol. Entonces, este compuesto, beta-nicol, tiene tanto un carbamato como un grupo metil en la estructura. Tenemos el carbamato, que ya sabemos que reduce la electrofilia del carbonilo por resonancia, y tenemos el grupo metil, que además ejerce un efecto de impedimento estérico para la degradación por estearazas plasmáticas. Entonces, ambos efectos están combinados en esta estructura. Dice, uno. ¿Qué ocurriría si en la siguiente molécula el grupo metil fuese reemplazado por un etil? Entonces, en vez de CH3, tener un CH2, CH3. O sea, un grupo más grande todavía, lo podemos marcar. Tendríamos un efecto de impedimento estérico mayor. Dice, sería más fácil que la molécula sufra degradación por estearazas plasmáticas. ¿Sería más fácil? Si tenemos mayor impedimento estérico, entonces se hace más difícil que una estedraza plasmática pueda atacar al grupo carbonilo, porque va a haber un mayor volumen estorbando en las inmediaciones de ese grupo carbonilo. Por lo tanto, es falso. Dos. Se haría más fácil que la molécula sufra degradación por pH ácido, por ejemplo, pH estomacal. De nuevo, si hay un mayor impedimento estérico, se hace más difícil entonces, una vez protonándose el sistema, que un nucleófilo como el agua, que es la que hace la hidrólisis ácida, entre al sitio, porque va a haber un mayor impedimento estérico mediado por el grupo etil, de mayor volumen. Así que esto es fácil, es falso. Y tres. El compuesto retendría actividad colinérgica. Retener actividad colinérgica quiere decir que la conserva, pero no necesariamente la mejora o la potencia. Un grupo etil se ha ensayado, y sí, sin duda alguna, porque se conserva el farmacóforo, entonces se retiene la actividad, pero, hasta donde sabemos, la actividad baja. Por eso que no podemos colocar grupos del tamaño que nos plazca en esa posición. A mayor volumen, mayor impedimento estérico, pero la actividad se ve afectada. Sin embargo, la retiene. No tan buena como cuando es un simple metil, pero retiene actividad colinérgica. Sería eso verdadero, por lo tanto, la alternativa correcta es de solo tres. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos una molécula totalmente distinta. Dice sobre la siguiente estructura, ya. De nuevo. Detenerse un segundo en la estructura. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una molécula del tipo fenil. Luego tenemos una estructura de tipo etil. Uno, dos, amina. Bueno, técnicamente, cualquier fenil etilamina tiene una actividad de tipo adrenérgica. Ahora, claramente aquí en la posición 2 hay un carbono más, así que desde el punto de vista IUPAC, el nombre formal de esto sería fenil propilamina. Pero el farmacóforo, siempre que tengamos un benceno conectado a dos carbonos y un amino, eso es una fenil etilamina y tiene una actividad estimulante del sistema nervioso central. Entonces, eso es lo primero que hay que identificar, el farmacóforo. Y está acá en la alternativa 4, dice, es un estimulante del sistema nervioso central. Sí, es correcto. Farmacóforo de tipo fenil etilamina, tenga o no tenga este metil, es un estimulante del sistema nervioso central. Este tipo de moléculas lo que hacen es favorecer la depresión de neurotransmisores a nivel cerebral. Entonces, la 1 que dice presenta actividad colinérgica directa es falsa. No tiene actividad colinérgica, sino actividad adrenérgica. Pero, ¿qué tipo de actividad? Vamos a la segunda. La segunda dice, presenta actividad adrenérgica, ok, directa por agonismo beta, falso. Para que tengamos un agonismo beta adrenérgico, necesitamos un farmacóforo de tipo fenil etanol amina. O sea, necesitamos que en la posición 1 haya un grupo hidroxilo. No es obligatorio que haya además un sistema catecólico, o sea, que tengamos hidroxilos en el benzeno, como lo tiene la noradrenalina, en esas posiciones, en posición para y meta. No es obligatorio, pero sí es obligatorio el hidroxilo en la cadena, en la posición 1. Y en este caso no lo tenemos, por lo tanto no hay una actividad adrenérgica directa. Esto es falso, sino que es una actividad adrenérgica indirecta, favoreciendo la depresión de las vesículas. Tercero, dice estará neutro a pH fisiológico de 7. ¿Qué tenemos en la estructura en cuanto a grupo funcional ionizable? Una amina primaria. PkA de eso, alrededor de 9. Entonces, si estamos a pH 7, estamos por debajo del valor de pkA de 9, y por lo tanto esto va a estar protonado con carga neta positiva. No va a estar neutro, así que eso es falso. Sería solo la 4, que es un estimulante del sistema nervioso central. Vamos a la siguiente. Ahora se muestra acá, dos aminoácidos del sitio catalítico de la enzima acetilcolinesterasa, y acá arriba la estructura de la acetilcolina. Y aquí abajo, un residuo de serina y un residuo de histidina. Resulta de que la enzima acetilcolinesterasa lo que hace es degradar a la acetilcolina. Particularmente lo que ocurre es la degradación del éster. Y la degradación del éster, la ruptura de este enlace éster para formar colina y ácido acético, siempre es mediada por el nucleófilo. Y el nucleófilo es serina. La serina ataca nucleofílicamente el grupo carbonilo, y de esa manera, tras una serie de pasos mediados por el sitio catalítico, donde la histidina cumple un rol de transferencia protónica, tomando el protón de la serina para incrementar su nucleofilia, y después, gracias a la acción del agua del medio, se rompe la acetilcolina en varias etapas que aquí no están ilustradas, pero que sí lo tienen en el apunte. Entonces dice, con relación a la siguiente imagen, ¿y el mecanismo de degradación enzimática de acetilcolina? ¿Es correcto que? 1. Serina actuará como nucleófilo. Sí, serina es el nucleófilo que degrada. Así que es correcto. 2. Dice, ¿Istidina actuará como agente de transferencia protónica? Sí, porque ella no es el nucleófilo. Ella es la que toma el protón y luego lo devuelve, cuando la reacción ha terminado, para que la serina se regenere. Así que mucho cuidado con eso, porque la serina experimenta una regeneración. 3. El ataque nucleofílico se llevará a cabo al grupo colina positivo. No, falso. No va a ocurrir un ataque hacia el nitrógeno, sino que el ataque ese es hacia el carbono carbonílico. Por lo tanto, eso es falso. 4. El centro electrofílico es el carbono carbonílico. Sí, el electrófilo en el proceso es el carbono carbonílico. Por eso que los derivados que vimos al principio, se busca reducir la electrofilia de ese carbono para que no sea atacado por la enzima. Así que esto es verdadero, sería 1 y 4. 1, 2 y 4, perdón, la alternativa A. La 2, porque la estidina sí actúa como agente de transferencia protónica. 1, 2 y 4. Vamos a la siguiente. Seguimos con nuestra enzima, esta vez un poco más desarrollada. Aquí podemos ver la serina, por ejemplo, acá a la derecha. Aquí está nuestro nucleófilo. La estidina, que es nuestro agente de transferencia protónica. Tenemos además un aminoácido que funciona para el anclaje iónico. Un residuo de aspartato o glutamato, dependiendo de la isoforma de la enzima. Y otro residuo que hace un puente de hidrógeno que también incrementa la electrofilia del carbonilo. ¿Cómo lo es la tirosina? Ojo que la tirosina no es el nucleófilo. El nucleófilo que ataca es la serina. El alcohol de la serina, no el alcohol de la tirosina. La tirosina está estableciendo un puente de hidrógeno que incrementa la electrofilia del carbonilo. ¿Cuál es el electrófilo? Ya dijimos, el electrófilo es el carbono carbonílico del acetilcolina. Luego tenemos que, en la parte inferior no está mostrado, pero hay una interacción iónica entre el nitrógeno positivo del fragmento colínico y el residuo de aspartato. Entonces dice, 1. Sobre el anclaje de acetilcolina a la cavidad de la acetilcolina esterasa, es correcto que, si el nitrógeno colínico, el inferior, fuese reemplazado por carbono, aumentaría la afinidad por el sitio. Bueno, pensemos un poco, ¿qué ocurriría si este nitrógeno fuese carbono? El carbono estaría neutro. Sería un carbono con cuatro enlaces y carga neta cero. Se perdería, por lo tanto, la interacción iónica que estamos ilustrando ahí. Entonces, no va a aumentar la afinidad. La afinidad se va a reducir por pérdida de una interacción iónica con aspartato. Por lo tanto, no va a aumentar la afinidad. Es falso. Segundo, si el grupo ester se reemplaza por carbamato, o sea, en vez de tener el CH3, tuviésemos ahí el NH2, como explicamos en la primera pregunta, carbamato, aumenta la posibilidad de ser atacado por serina. No, a la serina se le va a hacer más difícil. No es que no pueda acercarse en el espacio, porque el grupo amino, NH2, tiene más o menos el mismo volumen que el grupo CH3. Pero el ataque nucleofílico se va a ver dificultado, se va a ver reducida la posibilidad de degradación del electrófilo, dado que el grupo amino, recuerden que, por resonancia, reduce la electrofilia del carbonilo. Entonces, no aumenta la posibilidad de ataque. Sería falso. Tercero, en una mutación, en una persona con una mutación de aspartato por valina, estamos aquí abajo, una valina, o sea, en vez de tener un grupo CO2-, vamos a tener un grupo isopropil. CH3, CH, CH3. Entonces, aumentaría la tasa de hidrólisis enzimática. Falso, ¿por qué? ¿Cómo va a aumentar la tasa de hidrólisis enzimática si lo que estamos haciendo es privar de un anclaje fuerte iónico en la parte inferior al eliminar el aspartato y reemplazarlo por una valina que no va a ser la interacción iónica? Esta interacción iónica lo que hace es sujetar, amarrar, fijar a la acetilcolina para que sea efectivamente degradada por la serina. Pero si colocamos una valina, se va a perder esa interacción iónica y va a ser más difícil que la acetilcolina sea retenida en la cavidad y, por lo tanto, su tasa de degradación no va a incrementarse. Así que sería falso. Y lo último, dice, el nitrógeno colínico establece una interacción iónica con los oxígenos. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo verdadero. Recuerden que en el caso del aspartato, esto está en resonancia, así que son los dos oxígenos los que tienen la carga negativa distribuida. Y los dos oxígenos están interactuando, o alguno de ellos está interactuando con el nitrógeno de manera iónica. Así que eso es verdadero, sería solo la 4, o sea, es la alternativa A. Vamos a la siguiente. ¿Qué tenemos acá? Veamos la estructura primero. Tenemos una aril, un grupo aromático, oxi, un oxígeno, y si contamos 1, 2, 3, ariloxi, propanol, porque hay un alcohol, amina. Hay una amina aquí alquilada. Farmacóforo de agentes de tipo beta bloqueadores, o sea, antagonistas de los receptores beta adrenérgicos. Dice, uno, es el núcleo de los inhibidores de acetil-colinesterasa, falso, es el farmacóforo de los beta bloqueadores. Dos, es el núcleo de los agentes adrenérgicos. Bueno, aquí tenemos, en este caso particular, una afirmación general. Cuando se dice agente adrenérgico, puede referirse a cualquier tipo de agente, agonista, antagonista o agonista inverso. Entonces, como es una afirmación general, es verdadero, porque no se está especificando si se refiere a agonista o antagonista. Tercero, es el núcleo de los antagonistas muscarínicos, falso. ¿Por qué? Porque en los antagonistas muscarínicos hemos visto que en la porción donde está el éster, si uno añade uno o más anillos aromáticos, puede haber uno, o puede haber más de uno, entonces transformamos el compuesto agonista colinérgico en un antagonista colinérgico, por ejemplo, un antagonista muscarínico, pero no este farmacóforo, que es el farmacóforo de los beta bloqueadores. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Y finalmente, cuatro, puede ser obtenido por apertura de un epóxido. ¿A qué nos referimos por apertura de un epóxido? Nos referimos a la reacción química que puede experimentar un epóxido con una amina. Vamos a ilustrarlo acá, a la derecha. El anillo aromático, oxígeno. Luego, un epóxido, haciéndolo reaccionar con una amina. NH R1, R2. Entonces, ¿podría ocurrir una reacción de este tipo? O, bueno, en este caso, como solamente hay un solo grupo R, sería NH2, una amina primaria, R2. ¿Podría reaccionar? Sí, porque los epóxidos son electrófilos, las aminas son nucleófilos. Entonces, la amina puede abrir el epóxido por ataque nucleofílico, y se genera el alcohol respectivo, y la amina queda unida a la posición 3. Así que sí puede ser obtenido por apertura de un epóxido. Serían las alternativas 2 y 4, o sea, la B. Vamos a la siguiente, que es una pregunta de tipo conceptual. Dice, sobre adrenalina y noradrenalina, ¿es correcto quién? Bueno, recordemos la estructura, no es difícil. La única diferencia entre una y la otra es la presencia de un grupo metil. El catecola en primer lugar, luego, ¿no es cierto?, el carbono con el hidroxilo en configuración R, y después, acá tenemos la diferencia, NH, R. Si R es hidrógeno, es la noradrenalina, pero si R es metil, tenemos la adrenalina, o sea, el neurotransmisor o la hormona. Son cosas diferentes. Dice, adrenalina es principalmente una hormona, sin duda alguna, secretada por las glándulas suprarrenales. Es liberada al plasma y viaja por todo el cuerpo. Es una hormona, eso hace una hormona, viaja a grandes distancias a través del torrente sanguíneo para llegar a los órganos efectores. Dos, dice, noradrenalina es principalmente un neurotransmisor. Verdadero, noradrenalina es principalmente liberada por los terminales nerviosos presinápticos. Y tercero, ¿químicamente carecen de estereocentros? Falso, el estereocentro está acá, y es de configuración R. Entonces, no carecen de estereocentros. Tienen ahí una quiralidad, y si esa quiralidad es alterada en un agente sintético, vamos a tener una reducción en su actividad. Cuarto, químicamente son análogos. Noradrenalina está metilada en el nitrógeno y adrenalina no. Falso, al revés. Noradrenalina está demetilada. Entonces, noradrenalina está demetilada. Entonces, tenemos que esto es falso, por lo tanto, sería solo la 1 y la 2, o sea, alternativa D. Vamos a la siguiente, dice... Ahora sí. Sobre la interacción que adrenalina y noradrenalina pueden tener con los sitios adrenérgicos de los receptores, tenemos que 1. El hidroxilo quiral es prescindible para la actividad. Bueno, aquí yo creo que es más el problema del término que se está mencionando. Cuando decimos prescindible, significa que no es indispensable. Entonces, la pregunta es, ¿es 100% indispensable la presencia de dicho hidroxilo? Y la respuesta es, no. Dicho hidroxilo no es 100% indispensable para la actividad de adrenalina y noradrenalina. Puede ser eliminado y la actividad adrenérgica aún persiste, pero más baja. Porque se pierden interacciones importantes con aminoácidos de las cavidades. Pero no es indispensable, o sea, no hay una pérdida absoluta de la actividad. Por lo tanto, esto es falso. No es prescindible. El hidroxilo quiral, entonces, es prescindible para la afinidad... Prescindible, perdón, sería verdadero. Corrijamos ahí. Es fácil confundirse con el término, no es así. Prescindible, entonces, quiere decir que lo podemos eliminar y la actividad aún se retiene. Dos. Dice, ¿los hidroxilos catecólicos se pueden eliminar a la hora de diseñar agentes adrenérgicos? Verdadero. Los hidroxilos catecólicos pueden ser eliminados y aún retenemos actividad adrenérgica. Y tercera afirmación, dice, es posible alquilar el nitrógeno con grupos voluminosos, sin perder afinidad. Claro, lo que ocurre es que cuando uno coloca un grupo voluminoso, tenemos que uno, se incrementan los contactos hidrofóbicos con cierta porción terminal que hay en el receptor, en el sitio ortoestérico de los receptores adrenérgicos. Pero se ha visto también de que un grupo muy, muy voluminoso podría eventualmente también ser útil para antagonistas. O sea, tener grupos voluminosos acá es útil tanto para agonistas como para antagonistas. Así que sí, es verdadero. Finalmente, la pregunta 10. Dice, sobre la siguiente estructura y las posibles interacciones que puede hacer con su target. ¿Es correcto qué? Bueno, ¿qué tipo de estructura es esta? Esta estructura, si ustedes se fijan, tiene un éster, la cadena etil y el nitrógeno positivo. O sea, tenemos un farmacóforo oculto de tipo colinérgico. Pero, donde en la porción del grupo metil, acá, hemos insertado este extenso sistema, que tiene dos anillos aromáticos. ¿Qué ocurría cuando se insertaba uno o más anillos aromáticos en esa posición? Esto se transformaba en un antagonista colinérgico. ¿Por qué? Porque esos anillos aromáticos establecen interacciones de pie stacking con el receptor, incrementando así el tiempo de permanencia de este tipo de moléculas en los receptores muscarínicos. Haciendo que se transformen en antagonistas. Entonces, dice acá, sobre la siguiente estructura y sus interacciones. Primero, ¿inhibidor de acetilcolinesterasas? No, no es un inhibidor de acetilcolinesterasas, es un antagonista de receptores muscarínicos. Así que esto es falso. Luego dice, ¿el compuesto presenta un mayor tiempo de retención en receptores muscarínicos que los agonistas directos? Claro que sí, eso es lo que marca la diferencia entre un agonista y un antagonista. El antagonista tiene un gran tiempo de retención en la cavidad, actuando como un tapón para el ingreso de la acetilcolina. Así que es verdadero. Tercero, ¿el compuesto es bloqueante ganglionar de acción nicotínica? Falso. En cátedra vimos las estructuras de los bloqueantes ganglionares. Son, por lo general, moléculas grandes que contienen un espaciador de alrededor de 10 angstroms que separa dos nitrógenos positivos. Ya sea protonable uno de ellos o amonio en un 100%. Entonces, no es la estructura de un bloqueante ganglionar de acción antagonista nicotínica. Y cuarto, ¿el compuesto establecerá interacciones de tipo P-Stacking con su receptor? Sí, acabamos de ver que esa es la razón de ser, de insertar grupos aromáticos. Así que serían solo la 2 y la 4, sea la alternativa E.